¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a Mundo Factoría King! ¡Ya somos mil suscriptores! ¡Y para celebrarlo vamos a hacer un bizcocho! Para hacer el bizcocho tenemos aceite, harina, para remover, yogur de piña, azúcar, mantequilla, bols, cucharas y todo y levadura. ¡Comenzamos! Paso número 1. Lavadlo en las manos. Segundo. Ponemos los huevos en un recipiente. Ahora batimos los huevos. ¡Bate que vale! ¡Mucho colate! ¡Bate que vale! ¡Lucía! Ahora pon el yogur. ¡Lucía! Ahora pon el yogur. ¡Lucía! ¡Lucía! Ahora hecha un vasito de aceite. Bueno, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. ¡Lucía! 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 Y ahora a remover mucho. ¡Lucía! Y ahora a remover mucho. ¡Lucía! Y ahora a remover mucho. ¡Lucía! 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 ¡Mira! ¡Lucía! ¡Lucía! Y ahora ponemos toda la masa en el recipiente. ¡Listo! Ahora al horno. Y mientras que se hace el bizcocho vamos a comernos un dulce. Pero si no hay dulce. Pero ya me va a aparecer. ¡Una, dos, tres! ¡Qué rico! Mientras que me como esta palmera de chocolate vamos a hacer el vídeo de los saludos especiales. Así que ¡Dentro vídeo! Queremos agradecer que formen parte de nuestro mundo a... A. Blanca, Javi, Noelia, Lucía, Nayara, Natalia, Oliva, Zaira, Gloria, Rocío, Raquel, Diana, Irene, Adriana, Isaac, Paula, Laura, Eva, Antonio, Kenia, Carlos, Mira y Diego. Y a los que no hemos nombrado queremos que sepáis que os llevamos en un rinconcito de nuestro corazón. Porque sin vosotros nada sería lo mismo. Gracias a todos por compartir con nosotros esta nueva aventura. Y si estáis viendo este vídeo y todavía no formáis parte de nuestro mundo. ¡Hacedlo ahora! ¡Os esperamos! ¡Os queremos factorianos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bueno, que nos ha hecho nuestro pastel! ¡Chicos! ¡Cantad con nosotros! ¡Cumple mil! ¡Feliz! ¡Cumple mil! ¡Feliz! ¡Te deseamos! ¡Cumple mil! ¡Cumple mil! ¡Feliz! Chicos, muchas gracias por formar parte de nuestro mundo ¡Os queremos! Hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado, dadle a like y si no, también Si todavía no estáis suscritos, no os olvidéis de suscribiros también chicos Hasta aquí Hasta el próximo vídeo, adiós ¡Gracias!